El día de hoy, 1 de diciembre de 2020, es un muy buen día para todos aquellos que utilizamos el servicio de Cloud Gaming Shadow y además contamos con el juego de Red Dead Redemption 2. Y es que justamente este día hubo varios cambios en el juego de Red Dead Redemption. El primero y el más importante es que ahora el juego se va a poder vender por separado. Es decir que si nosotros en algún momento únicamente queremos disfrutar el modo online de Red Dead Redemption, vamos a poder comprar únicamente ese modo, obviamente por un precio más barato. Aunque cabe mencionar una oferta bastante interesante y es que desde el día de hoy, 1 de diciembre, que ya está vendiéndose el modo online por separado, hasta el día 15 de febrero de 2021, el juego contará con un descuento del 75%, costando así 4,99 dólares. Que en este caso, por ejemplo, si son de México como yo, el juego estaría costando aproximadamente 125 pesos. También cabe mencionar que esto no solamente es en PC, sino en todas las plataformas, ya sea en Xbox o en PlayStation, vamos a poder encontrar esta oferta. Ahora bien, la segunda noticia importante es que justamente este día han metido actualizaciones que nos agregan contenido al juego. Aquí si les fallo, no les puedo explicar más o menos de qué trata todo el contenido que han agregado, pero básicamente como en cualquier juego que agregan contenido, pues agregan armas, caballos, misiones de experiencia y demás. Y bueno, por último, lo más importante para todos aquellos que usamos el servicio de Cloud Gaming Shadow, y es que desde este día ya vuelve a estar disponible el juego. Si no lo sabían, hace unos cuantos meses dejó de funcionar Red Dead en Shadow, porque Rockstar había mencionado que ya no iba a funcionar en máquinas virtuales, y como Shadow es una máquina virtual, pues lamentablemente no había una compatibilidad ahí. No sabemos cuál sea la causa exacta de por qué hayan implementado esto hace unas cuantas actualizaciones atrás, pero afortunadamente este día ya se puede disfrutar de nuevo el juego en Shadow, y cabe mencionar que no solamente en modo historia, sino también en modo online. Así que si ustedes ya cuentan con el juego previamente, pues ahora lo pueden disfrutar sin ningún problema, y si es que tienen pensado comprarlo para disfrutarlo con Shadow, ahora lo pueden hacer sin ningún tipo de restricción. Por último, un detalle es que si ustedes tienen una cuenta de Amazon Prime, ustedes pueden vincular esa cuenta con la cuenta de Rockstar Games Social Club, para que les den unas recompensas, en las cuales básicamente son lingotes de oro para poder gastar dentro del juego. Si es que ustedes quieren hacer este vínculo, en la descripción les dejo el link para que puedan hacerlo sin ningún problema. Pero en fin, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video, y pues a jugar Red Dead Redemption.